Aquí, con permiso, Acuaprados. Acuaprados, amigos, pronto tendremos noticias positivas de nuestros amigos de Acuaprados. Ellos, por lo pronto, los esperan siempre en Galerías Prados de Leite, servicio de embotellamiento de agua. En su Instagram están abiertos de par en par, Acuaprados tan limpia y pura como un cristal. Yo voy a estar serio hoy para darle la bienvenida a la señorita Erika porque ella va a hablar de hambre, seguramente. Yo estoy casi seguro que va a abrir con noticias un poco desgarradoras. Así que, bueno, amigos, de todas maneras, señorita Erika, siempre tan imperifollada, tan bonita. Qué bonita, qué bonita blusa, caramba, con una manga y esta. Qué diseño tan fashion y tan, wow, qué bien. Arroba Daniela Ross. Daniela Ross, ajá. Ah, sabes, mi amiga Daniela Ross, que hace estas cosas maravillosas. Cota, es una cota. Es una cota, tú dices una cota. Pero son además tan prácticas, tan... Frescas, funcionales, claro. Entonces, bueno, arroba Daniela Ross para quienes quieran... Muy bien. Quieren de repente ver, revisar un poco su catálogo. Pero, Mingo, tienes razón, porque además estoy escuchándote y me parece terrible eso que te comentaba tu vecina, porque el tema de los muchachos abandonando sus clases para salir a trabajar y apoyar económicamente a la familia ya es grave. Claro. Y imagínate la complicación que significa cuando ese muchacho no solamente tiene que salir a trabajar y recuerda que ayer la doctora Isabel Pereira decía que la educación es clave, por eso es que los maestros no solamente tenían que seguir en su protesta, pero no solo pidiendo el salario, sino pidiendo que la educación sea el tema que se discuta. Te imaginas además un muchacho que entonces trunca su posibilidad de movilidad social precisamente porque la situación económica asfixia a la familia y aún más porque la mamá está enferma. Claro, se le presentó ese cuadro de un cáncer y tiene que ayudar a la mamá. Me parece terrible. Entonces deja la universidad, el chamo, para ponerse a trabajar en varios sitios para cubrir de alguna manera el tratamiento quimioterapia. ¿Qué te escuché? El muchacho no gana ni 100 dólares. No gana ni 100 dólares. ¿Cuánto cuesta un tratamiento de quimioterapia? No, no, el muchacho ha tenido que pedir ayuda y hacer esto que a través de las redes también. El go phone me. Exacto, sí, que necesito que me ayuden con... Que hay gente que se ha valido de esa práctica y no es seria. Hay que tener cuidado con eso también. Sí, hay que tener cuidado, es verdad. Pero por lo general esa práctica de solicitar ayuda lo hemos visto. Pero hay algunos impostores que han salido y los han descubierto. Pero fíjate, entonces esto lo sumo. Por supuesto los maestros continúan con sus reclamos en todo el país, no han parado las protestas. De hecho incluso hay una cifra sacada. Creo que el 17 de enero hubo un promedio de 28 protestas solicitando mejoras salariales en todo el país. Los maestros siguen en la calle porque necesitan mejores salarios. Yo me sumo a esta petición de una educación integral sólida donde los muchachos salgan muy bien preparados. Pero entonces tenemos este informe de la ONU en donde aseguran que cerca de 6.5 millones de venezolanos... De venezolanos. Padecen hambre. Hambre con H mayúscula. Hambre, hambre. Esto es según el Informe Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina 2022. Que fue elaborado por varias agencias de Naciones Unidas y publicado ayer miércoles. Hoy esta cifra en Sudamérica, Venezuela tuvo la mayor prevalencia de subalimentación con 22.9%. Que en números absolutos equivale a 6.5 millones de personas. Caray, vale. Caray. Venezuela no se arregló, amigo. No, no, no. Venezuela es un maquillaje de algunas zonas. Porque incluso te comento, me ha empezado a llegar información sobre la situación de la gasolina en el interior del país. En lugares en donde medio se había normalizado y las colas no eran largas, las colas comienzan a ser un poco... Las filas de vehículos tratando de abastecerse comienzan a ser muy largas. Nuevamente. Y luego el tema eléctrico que también sigue apareciendo. Pero te comentaba también, veo con mucho dolor una noticia que publica Radio Fe y Alegría, que por falta de insumos muere un niño de dos años en el oncológico de Barcelona. Claro, pero fíjate esa cifra tan desgarradora que está en este informe de la ONU. 6,5 millones de venezolanos padecen hambre. ¿Dónde están los responsables de esa hambruna? Porque era la pregunta que le hacía la diputada esta del PSUV. ¿Y dónde está el presidente? Tú lo viste, claro. ¿Y dónde está el presidente? Porque entonces, y tú te enteras realmente que hay diputados que tienen para su uso 6 camionetas y 12 o 15 motos. Y escoltas. Con 12 o 15 motos que van con ellos. ¿Quién paga eso? Nosotros pagamos eso. ¿Cuánto le sueldo es un diputado? No, no, ¿cuánto es el sueldo de un diputado? Ellos lo dijeron hace poco, ¿te acuerdas? Que lo dijo un diputado, dijo... Pero dice que ese no es el sueldo, mujer. No, claro, por supuesto que sabemos que no es el sueldo, pero... ¿Cómo cantabilizas tú los guisos en todo donde están metidos? Pero vamos a contarle a nuestros amigos de quién se trata, porque ayer el video se hizo viral. Sí, no... Y estamos hablando, ella es una concejal, una diputada chavista. Una diputada. Que en el Zulia estaba en una reunión y... Lo soltó. Bueno, se molestó. Estamos hablando de Gladys Suárez, que agarraba y hacía algunas preguntas, ¿no? ¿Quién es más criminal, el dólar paralelo o el del Banco Central de Venezuela? Y ella respondía, pues, el del Banco Central de Venezuela, que persigue al paralelo. Ella incluso comentaba en el video, nosotros... Yo acabo de cobrar, ¿y para qué me sirvió lo que cobré? Para comprar unas gotas oftálmicas y un trozo de queso. No estamos viendo la situación que está ocurriendo en el país y lo de las protestas. Ya no pueden seguir con la misma cantaleta, decía. Con la misma cantaleta. ¿Dónde está el presidente? Ajá, preguntaba dónde está el presidente. La diputada Gladys Suárez, que es suplente por el PSUV, decía. Es que nosotros no queremos escuchar al pueblo. Vamos a esperar que nos den un... Coñazo. Un coñazo. Yo sí estoy preocupada. Las sanciones como que nada más afectan a unos, al pueblo. Y a los otros, a los grandes jerarcas, los está afectando. Creen que la gente es loca. Y, bueno, por ahí seguía la señora que... Los militares nos están pisoteando como les da la gana. También dijo. Sí, mingos. Bueno, hace... Yo recuerdo un... Entonces, a la gente que ella está citando, son responsables... De estos 6.5 millones de venezolanos que no están... A eso es lo que quiero vincular. Claro, claro, por supuesto. Que están desviando los recursos y los están, entonces, invirtiendo en estas camionetotas y en esta vida de lujos y despilfarro que vemos por doquier. O sea, lo vemos en todas partes, mingos. Él explicaba el informe, y ya con esto, porque quería comentar que la prevalencia de la subalimentación, se explica, es un indicador que capta un estado de privación de energía que dure más de un año, por lo que representa el número de personas que se acuestan regularmente con hambre. Sí, no sé. Hay venezolanos que en las noches se acuestan... Comen una vez al día. Máximo dos veces al día. Hay personas que comen una vez al día. Y era una invitación que nos hacían este fin de semana. Nos decían, recorre, trata de ir a algunos sectores populares en donde vas a ver a los trabajadores que están por allí en la calle abriendo su potecito de comida y donde lo único que tienen es arroz. Sí, sí, ¿no? Y lo hablamos de esa generación de venezolanos disminuidos en cuanto a tallas, en cuanto a peso, en cuanto a intelecto. Y el profesor Ñañez nos hablaba de dos generaciones. Van ya dos generaciones, pues, ¿no? Es realmente muy duro. Y por eso te comentaba lo de este bebé que muere de dos añitos, que muere por falta de recursos oncológicos, que muere por una enfermedad en el Oncológico Infantil de Barcelona, y otro señor que también muere de un infarto, trabajando sin que le pudieran prestar brindar en el muelle uno de Bachaquero, en el estado Zulia, sin poder recibir primeros auxilios. Y entonces esta tragedia que se va, que se repite en todos los rincones del país, y que nosotros no vemos, porque de repente tenemos una ciudad que está, bueno, muy iluminada, muy construyendo unos rascacielos, si se pueden llamar rascacielos, disfrazando una realidad que no es, que es otra, que contrasta. Pero ocupa también lo del dólar, mujer. No sé si estamos a las puertas otra vez de una escalada, de una, vamos a las puertas de otra hiperinflación, y volveremos a vivir este año una aceleración de esto, por lo que ya transitamos, y es un empobrecimiento, porque es un impuesto perverso, amigos, eso. Sí, se nos ha olvidado lo del IEGTF, lo del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. Fíjate que hay un trabajo en descifrado, en el que aseguran que en 2022 cerró con casi 50% de inflación en dólares en Venezuela. Esto lo dice el economista Drúbal Oliveros, quien señalaba que en Bolívares la inflación superó el 315%, pero en dólares estuvo alrededor del 50%. Traigo a colación la entrevista del lunes con el profesor y el economista Ñañez, que decía, bueno, yo antes decía que no había inflación en dólares, pero resulta que sí, que sí la hay. Claro, porque la moneda, el dólar no se imprime aquí, no se fabrica aquí, no tenemos una casa de la moneda. No elaboramos dólares aquí, pero es evidente que el Bolívar no existe, amigo. Bueno, y mira, y Mingo, tú debes haber leído también lo que decía el economista Leonardo Vera. Claro. Él insistía que las señales, los síntomas de la hiperinflación están allí. Están. Hizo una estupenda metáfora comparándolo con la enfermedad, pues los síntomas, para que tengamos en algún momento el cuadro de hiperinflación desarrollado está allí. Que, bueno, en cualquier momento, porque ya fíjate que el tipo de cambio... Bueno, el cambio del Banco Central de Venezuela... El oficial. El oficial está abriendo con 19.98. Bueno, eso es 20. Pero ayer el paralelo... Eso ya es 20, ¿no? Sí, claro. Y ayer el paralelo tuviste en cuánto estuvo, ¿no? 22 y pico. 22.10. Ajá, 22. Entonces, lo que estamos enfrentándonos es que a dos pasos, a dos pasos de volver a caer en esta hiperinflación tan longeva que tuvimos en Venezuela. Sí, es diputada suplente, gracias a la persona que me escriben aquí. Diputada suplente, yo lo dije. Acabo de decir, diputada suplente del PSUV en el estado de Zulia, que arremetió... Teníamos el video, pero yo creo que todo el mundo puede haber visto... Sí, cómo no. Puede haber visto esa información. Por todos lados. Mira... ¿Qué sigo? ¿Hay más cosas? Bueno, es que me dicen que hay algunas ONG que pudieran preocuparse por lo que dijo Diosdado Cabello. Que anunció, que presentaron. Y que si tienes información, están preguntando de Rodríguez Zapatero, que si sabes cuál es, a quién financia, quién es... Sí, sí, ya lo sé. Sí, ya lo sé, lo acabo de conseguir. ¿Y lo vas a decir? Lo voy a decir. Vamos a echar el cuento, chico, porque nuestros amigos, nosotros estamos hablando como que si estamos en la sala de tu casa o en la mía, tomándonos un café Vila y echándonos los cuentos que ya nos echamos antes, pero vamos a poner en contexto a nuestros amigos. Ok. Porque resulta que están denunciando que Rodríguez Zapatero financia en secreto a un candidato opositor para legitimar la reelección de Nicolás Maduro. Eso no es tan en secreto, mujer. Bueno, pero estoy leyendo el titular, lo tomo textual. Y, pues, se trata nada más y nada menos, dice Nicolás Maduro, tendrá el contrapeso de la oposición que se necesita para dar legitimidad a su régimen en las elecciones presidenciales. Aquí ponen 2025, pero no es 2025, es 2024, ¿no? 24. Ok. La financiación corre a cargo, nada más y nada menos, que de José Luis Rodríguez Zapatero. Y se trata, nada más y nada menos, que Antonio Carri Jr., hijo... ¿Viste? ¿Cómo lo dijiste? Pero yo tenía que verificar, Lomingo, hijo del que hasta hace dos semanas fue el embajador de Venezuela en España, designado por el gobierno interino de Juan Guaidó, Antonio Carri, según afirmó el diario Moncloa. Moncloa. Esto según el diario... Pero Rodríguez Zapatero también es noticia... Diario oficial. ¿Quién? Moncloa, el diario Moncloa. ¿La Moncloa qué dice? Sí, el diario Moncloa. Diario oficial. Oficial, sí, claro. Pero también por acá hay información... Que no es un diario clandestino. No, no es un diario clandestino, ¿verdad? Que tu vecina estuvo con el tema de los diarios y de los medios de comunicación. Por eso te digo, claro, que aquí hay... No, es que han cerrado tantas emisoras. Bueno, y sale un individuo que está al frente de la Cámara Venezolana... A decir que son radios clandestinas, que están fuera al margen de la ley. Que son radios piratas. Por amor de Dios. Bueno, pero el otro tema... Cuando cierren una emisora en Pariaguán, en Tucupita, en donde sea, protesten, amigos. Protesten porque esa es su emisora, no se la deben quitar. Sí. Perdón. No, no, no. Es que tienes toda la razón. Es que era como comentaba ayer la doctora Pereira. Es donde va el vecino, el ciudadano, a decir, se llevaron mi bicicleta. Claro. Lo que sea. Tú recuerdas aquella época en la que de repente uno iba por la carretera, iba sintonizando las emisoras locales y escuchabas realmente, no solamente el, ¿cómo es que se llama? El xilófono, pim, 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 pim. Claro, claro. En donde decían, en tal parte los vecinos del sector tal, tal, están denunciando que... Claman por agua. Claman por agua. Están denunciando que tienen huecos. No, no se llevan la basura. Esa era la voz de la ciudadanía, ¿no? Es el lugar en donde la ciudadanía podía expresar sus problemas. Claro. Entonces hay que también salir a protestar cuando haya este tipo de cierres. Deberíamos buscar esas estadísticas. Conciencia para el radiodifusor de hoy en día. Sí. Bueno. Llamado a los radiodifusores. Pero mira como saltamos de un tema a otro y quería cerrar el tema de Rodríguez Zapatero. Debería ir al mente. Déjame volver con el tema de Rodríguez Zapatero porque tenemos que lo de... ¿Qué correr? Un ex embajador de España, este caso pica y se extiende. El ex embajador de España en Venezuela durante el gobierno de Rodríguez Zapatero va a ser juzgado por blanqueo de fondos de PDVSA. Esa decisión la adoptó el magistrado de la Audiencia Nacional Española a petición de la Fiscalía Anticorrupción por el presunto cobro de 4.5 millones de euros de la estatal petrolera por parte del hijo del ex diplomático Luis Morodo entre 2012 y 2015. Es decir, que la verdad es que el nombre de Rodríguez Zapatero sigue por allí circulando y no precisamente porque esté vinculado a cosas buenas. Lo que comentaba es de Diosdado Cabello que anunció que va a presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley contra las ONG. Están comparando este proyecto de ley un poco con lo que está haciendo este señor de Nicaragua, Ortega, que las ha cerrado todas. La persecución en Nicaragua es contra los medios, contra las organizaciones no gubernamentales y contra todos los candidatos. Por ahí han acuñado el término de nicaragüiciación de Venezuela. Bueno, imagínate. Yo espero que no lleguemos ahí, aunque siguen siendo esas tiranías las tres que se comparan, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Otra de las informaciones que tenemos para hoy, y a correr, porque ya se está terminando la visita, es que la Universidad Central de Venezuela va a imponer las elecciones. Eso es en mayo, creo. Las tiene anunciadas para mayo. Cecilia García Arocha es rectora de la Universidad Central de Venezuela, recordémoslo. Desde mayo de 2008. Esas elecciones van a ser con el CNE. Lo comentaron, Mingo. Comentaron que a lo mejor las elecciones son con el CNE. Y bueno, vamos a recordar que si ella sigue siendo rectora es porque en 2011 el Tribunal Supremo de Justicia suspendió las elecciones internas y quería imponer su sistema de elección, en donde, por supuesto, su candidata, ella ya casi va a cumplir 15 años. Y están planteando, aprobaron las elecciones para este viernes 26 de mayo, para el viernes 26, con una posibilidad de segunda vuelta. Vamos a ver qué va a pasar si se mete la mano el CNE. Y tenía lo de la deuda de Venezuela con la ONU, pero ya tenemos que correr, Mingo. Se acabó la visita. Nos quedamos paralizados aquí, ¿no? La aire paralizada. Aquí, pero ahorita la acomoda. Bueno, mujer. María Montoya. Qué bueno que vamos a hablar con... Qué bueno que vamos a hablar con... Tú sabes por qué, Mingo, porque ayer entró en vigencia... Bueno, no sé si fue ayer que haya entrado en vigencia, pero Estados Unidos... Tendrá ya en funcionamiento una aplicación para que los venezolanos, que están en la frontera de México, se ingresen a esa aplicación y soliciten su asilo. Oye, vamos para que María Montoya nos cuente sobre eso, ¿verdad? Sí, sí. Cómo está operando ella. Ella es una experta. Ella es una abogada especialista en migración, precisamente. Bueno, esa será la próxima parte, porque vamos a identificar, amigos. Vamos a máster y en breve regresamos. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo.